bienvenidos un día más hoy vamos a estar haciendo unos deliciosos tamales con salsa roja es una receta muy deliciosa vamos a estar usando unas hojas de banana y bueno o de plátano también como decimos y voy a estar mostrando las diferentes formas de cómo envolverlos mire aquí vamos a ir aquí al huertito de la casa vamos a cortar nuestra hierbabuena para cocinar el pollo eso le va a dar un sabor súper delicioso y aquí también mire vamos a cortar las hojas de planta de banana o de vástago como decimos nosotros así que aquí con un cuchillo voy a ir cortando las hojas más lindas y aquí las voy a ir poniendo en el piso verdad aquí también tenemos papa sembrada aquí donde estoy poniendo las hojas de vástago o de planta de banana y bueno pues vamos a cortar las cosas que necesitamos también aquí les enseño un poquito de la naturaleza verdad aquí donde vivimos está precioso el lugar y bueno pues aquí también mire les muestro un poquito mis nopales ya tengo unos uno que ya tiene una penquita y bueno pues más adelante les voy a pasar desde el principio y cómo están a hoy ahora y bueno en una olla con agua vamos a incorporar cuatro pechugas de pollo y aquí vamos a incorporar también pues un poquito de la hierbabuena que que cortamos y mire unos ajos sal al gusto un poquito de de consomé de caldo de pollo y aquí vamos solamente a batir todo esto muy bien y vamos a dejar que nuestra pechuga de pollo empiece a hervir para después limpiar el caldo cuando veamos que ya está empezando a querer hervir vamos a limpiar muy bien el caldito y aquí lo vamos a estar usando para esta receta del día de hoy y quedes hasta el final para que vea el paso a paso y muchas gracias de antemano por estar aquí mire yo aquí tengo 15 chiles guajillos que ya les quité un poquito la semilla también tenemos unos chiles de árbol pero esos son opcionales la mitad de una cebolla blanca pequeña también tenemos aquí seis ajitos unos clavitos de olor media cucharadita de tomillo de comino de orégano pimienta negra también aquí tenemos cinco jitomates que vamos a empezar a poner a hervir juntamente con los chiles puya y los chiles guajillo y aquí solamente los vamos a hervir y los vamos a hidratar un poquito y bueno pues quiero decirles que en este canal ya tengo muchas muchas recetas ojalá tengan la oportunidad de ir a echarle un vistazo ya tenemos pues algo otras recetas de tamales de corundas y bueno pues aquí está el caldito ya cocinándose mientras que nuestro caldo se cocina nuestro pollo y pues los chiles se hidratan un poco vamos a empezar por cortar las hojas mire aquí con la ayuda de este cuchillo vamos a ir cortando más o menos de esta manera para quitar el centro de la hoja ya que eso no nos va a dejar para envolver los tamales así que vamos a ir quitando los dos lados más o menos así y después vamos a ir cortando todos los pedacitos más o menos de cómo los vamos a ir necesitando toda esta parte pues la vamos a ir retirando y más o menos mire yo aquí voy a estar cortando más o menos los pedacitos que voy a estar necesitando y estas hojas están súper tiernitas bien lindas y más o menos así mire vamos a ir cortando los pedacitos así que una vez que ya los tengamos todos listos como estos pues vamos a empezar pues a pasarlos un poquito por el fuego verdad para que se suavicen un poco en esta parrillita yo los voy a ir poniendo más o menos así solamente es poquito que se pongan un poquito suavecitas y así vamos a ir haciendo todas las que tenemos aquí y más o menos mire así nos van a quedar bien suaves así que ya el pollo ya está cocinado yo lo voy a sacar en este plato para que se vaya enfriando y poderlo deshebrar así que aquí vamos a incorporarlo y el caldito lo vamos a reservar y lo vamos a estar colando también los chiles ya están hidratados voy a despedazar un poquito las pechugas para que se vayan enfriando más rápido y así pues cuando ya las vaya a deshebrar pues ya estén un poquito frías así que ahí las vamos a reservar un poquito y en el vaso de la licuadora vamos a incorporar todos los ingredientes que teníamos aquí y también vamos a estar incorporando los jitomates y los chiles ya hidratados así que verdad esta receta queda súper deliciosa el sabor de la salsita y bueno pues aquí mire y vamos a ir incorporando todo y aquí yo solamente le voy a incorporar todos los chiles y los jitomates que ya están hidratados y les voy a estar poniendo caldito del pollo de donde cocinamos el pollo sal al gusto y vamos a moler muy bien y mientras nuestra salsa se muele aquí en una cacerola incorporé un poquito de aceite y un pedacito de cebolla y cuando el aceite esté bien caliente vamos a guisar la salsa así que esta vez se quedó súper molidito así que yo no lo voy a estar colando pero si su salsa queda verdad necesita ser colada pues ya verdad pues va a depender de cada persona y mire le voy a poner un poquito más de caldito de pollo al vaso la licuadora para aprovechar toda la salsa y mientras nuestra salsa empiece a hervir nosotros vamos a deshebrar muy bien el pollo y aquí mire ya tenemos el pollo deshebrado y cuando veamos que ya la salsa está hirvió muy bien yo voy a estar retirando de esta salsa como tres tazas de la misma salsita y eso va a ser para incorporarse a nuestra masa del día de hoy así que voy a estar retirando tres tazas aproximadamente esta jarrita que tengo aquí mire cuatro tazas así que casi verdad son tres tazas y una vez que hayamos separado la salsa que vamos a necesitar vamos a incorporar todo nuestro pollo vamos a probar de sal y ahí vamos a dejar que el pollo ir va poco a poco a poco a poco a poco en fuego bien bien bajito mientras nuestro pollo está listo mire yo aquí tengo esta bolsita de tamales verdad esta es masa de tamales y si usted posee verdad no puede comer harinas pues esta masa es gluten free y mire estas son las libras que tiene también pues los kilos así que aquí vamos a incorporar en este contenedor grande vamos a poner todo esto aquí y yo a mí me gusto usar estos contenedores porque así podemos amasar la masa bien fácil y mire esa masa me gusta mucho porque está un poquito quebradita y eso le da un sabor más rico a nuestros tamales también le voy a incorporar dos cucharaditas de polvo de hornear se lo vamos a incorporar a la masa también la mitad de una taza de es caldo de pollo en polvo vamos a mezclar todo muy bien y una vez que hayamos mezclado pues vamos a estar incorporando las tres tazas de salsita que estuvimos separando y también vamos a estar incorporando siete tazas de caldo de pollo de verdad ya lo tengo coladito así que vamos a ir incorporándoselo aquí y vamos a ver cuánto más le va a hacer falta así que vamos a mezclar todo muy bien y ya no le vamos a poner sal porque ya el caldito de pollo pues tiene esa tenía sal y también pues el consomé de pollo tiene sal también le vamos a estar incorporando cuatro tazas de aceite también puede usar manteca así que nosotros verdad pues ya no usamos la manteca y también salen muy ricos y como podemos ver mire quedó la masa un poquito dura vamos a estar incorporando un poquito más de agua y aquí le estuve incorporando aproximadamente tres tazas más de agua pero eso también va a depender como usted quiera su masa debe de quedar así más o menos suavecita para que los tamales salgan bien suavecitos y esponjaditos mire así más o menos debe de quedar no debe quedar tan dura más o menos así y solamente la vamos a batir hasta que veamos que nuestra masa ya queda esponjadita y que la podemos hacer de esta forma mire y que ya se queda así se mira bien linda y así más o menos yo la amasé por aproximadamente unos cinco minutos solamente mezcle todo muy bien y así más o menos mire debe de quedar así que ya tenemos nuestro pollo ya tenemos también nuestra masa lista la voy a poner en un contenedor más pequeño para que sea más fácil empezar a armar y como podemos ver pues ya nuestro pollo está listo y mire con una cuchara vamos a agarrar una porción y aquí tengo aceite donde me voy a ir mojando las manos para poder extenderlas muy bien así más o menos vamos a extenderlas así de esta forma una vez que ya las tengamos extendidas vamos a incorporar la verdad del pollo de nuestra preferencia y aquí va a depender hay muchas formas de cómo envolverlos así que esta es una de las formas como los envolvíamos nosotros así que también hacíamos corundas con las hojas de plátano verdad de planta de plátano y más o menos mire así las podemos hacer y así los vamos a ir doblando así es una forma de cómo los formábamos verdad nosotros en méxico en el rancho pero también pues yo aquí sigo haciendo las mismas recetas así que mire aquí vamos a hacer una vez más el mismo proceso vamos a extender muy bien y después vamos a ir doblando de esta forma también pues esta es otra de las formas como podemos hacer vamos a cubrir toda esta parte y después solamente vamos a ir dando vuelta de esta forma vamos a doblar los primeros dos lados después vamos a ir juntando las hojas así y así también quedan verdad seguros para que no se les salga la masa y así eso es todo verdad que no se salga la masa así que no importa cómo los envolvamos lo importante es de que queden bien envueltos y más o menos mire aquí otra forma como los vamos a ir doblando y así los vamos a ir aquí acomodando todos y también verdad hay personas que usan un aluminio así que también aquí vamos a usar un aluminio y pues bueno verdad para mí pues es como gastar un poquito más en el aluminio es súper caro así que queremos verdad economizar un poquito y vamos a hacer el mismo proceso mire y solamente lo envuelven a la en el aluminio lo doblan de esta forma y así ya queda pero yo los voy a hacer todos sin aluminio nomás es una forma de verdad de decirles cómo quedan y aquí ya los tenemos todos listos ya los tenemos listos para empezar a ponerlos en nuestra olla en lo que estaba yo haciendo los tamales aquí puse una olla que hirviera con agua para que hirviera le puse aquí un sedacito y ahí vamos a ir poniéndolos todos de esta forma después vamos a ir acomodándolos hacia los lados una vez que ya estén listos solamente los vamos a tapar y los vamos a dejar cocinar hasta que estén bien cocinados y más o menos mire aquí duraron una hora y 20 minutos así que verdad ya están listos ya cuando veamos que cambia de color vamos a sacar uno para probar si ya están bien cocidos y ya estaban bien cocidos así que solamente la vamos a ir retirando la hojita y bueno pues a mí me encanta el sabor de la hoja donde se cocinan así que estos tamales rojos quedaron súper deliciosos y más o menos mire así es como quedan así que quedaron bien esponjados y bien suavecitos yo me preparé un cafecito pero también podemos hacer un rico atole de pues hay un montón de sabores y por cierto en este canal ya tengo varias recetas de cómo hacer atoles así que verdad muchas gracias de antemano por estar aquí y así es como quedaron nuestros deliciosos tamales del día de hoy es una receta súper fácil y bueno pues nuestra familia se pone feliz cuando hacemos las recetas que más les gustan así que a mi familia les encantan los tamales y mire cómo quedaron de ricos así que vamos a probar lo delicioso que quedaron y quedaron súper deliciosos muchas muchas gracias por estar una vez más aquí y nos vemos a la próxima receta